El dinero no lo es todo, cójanlo y salgan corriendo pilas en el lodo que por el robo se acaban resolviendo yo tengo trabajo para ganarme un fajo el napper por placer, tú quieres ver los paseos que encajo destrujo mi mente, estoy en el ajo toda mi plata se me va macas cuando fumo con el humo me relajo yo consumo, mi fuerza se ha destajo yo asumo que canta, mierda barata está ir rulando dólares ochenta euros para ir gastando traga perra la moneda, lucecitas que te enganchan y te la cance, vas arrastrando como un zombie como el jonga por su micra vida de hojalata, vida de gente rica la diferencia exactamente, no te la puedo explicar solo sé que yo con 20 curros y otra gente se rasca el culo para no variar y van de chulos con su culros y su collar total da igual, tú no lo eliges, es así eliges al político que te exige cada 100 de mes decides si malvives o haces algo pa' comer aunque supliques a Cristo he visto que a veces el porqué no lo puede entender, no me sabe entender, esto es un bocio cabales jóvenes que por polenes vendes hacen su negocio oye socio, el dinero no lo es todo, cuida a tus colegas o acabarás solo la vida me enseñó que no puedes vivir tranquilo ya desde pequeño mis sueños se habían ido yo perdí la infancia por la ausencia de mi madre mudanzas con mi padre Valencia, Zaragoza, Madrid, llego ya muy tarde saludos pa' mis amigos del Jaime pa' todos esos chicos que de chico supieron acompañarme ahora estoy con tres S, son mi equipo mis compadres saludos hacia Holanda, para el Lawrence venís pa' hacer pachangas nosotros pa' reventarles esto es Ventilla Records que le echan en nuestros nombres ya lo sabes donde, te tuan por siempre mi gente en mi mente cuando canto está presente la suerte ha dado el agua este chalau, algo inconsciente traté de ser valiente, traté de hacerle frente pero vine de repente y me derrumbé, no sé no sé qué me pasó, yo era muy pequeño poco queda de aquel niño que jugaba tan contento ha pasado el tiempo y cambiado los sentimientos se han marchado tantos y hace tantos que no veo familias y amigos, compañeros de colegio en mi rimas presente porque me acuerdo de ellos no quiero despedirme de aquellos a los que quiero que muero si algo le pasa a mi hermano no canto para hacerme millonario canto pa' hacerlo guapo y que me escuchen en mi barrio mi reflexión no dura mucho, eso me consta me sentí mal error por robar a mis padres pasta mejor es decir pasta, salir adelante con un par eso se llama casta, hice trapilio varios sucios tratos a veces no reconocí y mentí a personas de mi entorno como un cuerno en tu pulmón del torero matador como ese dictador que te cohibe por creerse superior no aprenden del error, que poco corazón dinero y petróleo es una gran tentación asienta, paloma mensajera me trancata con un salario digno primorio podría hasta saltar pues el estudio no acabó bien, eso es lo que me falta te explotan y te matan, a mi nada me cansa a veces ya te hartas y sales a jugártela a veces digo Dela, cuida tu estrella pues puede que mañana no esté mal a veces la vida perra son querellas y malestar la soledad es mi veneno ni autista mi arma es un micro y este mi himno vengo a por la conquista despistados con los líos ando que coño le pasa al móvil telefónica de mano está cobrando mafias en Gran Vía de Chino venden su comida por todo el camino rumanas en Montera y Villaverde te enseña lo que quieras ver de su chumino te roban la cartera y la virgen si hay motivo pero el dinero no lo es todo prefiero estar solo lo que es oro es lo que escribo